¡Bienvenido! ¡Listo! ¡Ajá, queda! ¿Quién osa a interrumpir mi video? ¡Ay! ¿Si diga? ¡Ah, no! ¡Si está vivo! Arturito, ¿Pues qué te pasó? ¡Ya, cabrón! ¡Abre bien! ¡Ay, perdón! Es que, chicos, se los juro que vi a mis papás en la puerta del cuarto Papás, Arturito No, hombre, ellos ya están ahí en Europa ¡Ay, el bebé extraña a sus papis! ¡Ah, prejuicios! ¡Los voy a andar extrañando ni que oís polenas! ¡Ese es mi miedo! ¡Que se haya regresado esos hijos de pu... ¡Eme! ¡Chamaco grosero! ¿De dónde aprendiste tanta pinche perra cul la maldición, eh? ¡Pendejo! ¡Calla, déjame a las mamadas y ya vamos a dormir ya mañana será otro día! ¡Aquí nos vemos en el comedor temprano! ¡Vámonos! ¡Ay, bueno! ¡Buenos días a todos! ¡Don Frausto! ¡Payachoy! ¡Braulio! ¡Papi! ¡Mami! ¿Sí? ¡Ay, chinga! ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Ay, mijo! ¡Tienes que me la vente una vez, papá! ¡Sí, mijo! ¡Sí, mijo! ¡Ya te extrañamos mucho! ¡Ah! ¿Pero cómo es que...? ¡Porque a tu mamá la encontraron haciendo, ehm! ¡Ehm! ¡Actos ilícitos! ¡Ay, toda pendeja! ¡Ah! ¿Qué es un acto ilícito? ¡Déjalo! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué es un acto? ¿Un acto? Pues, ya, ¿qué? ¿Ya, qué? Pues, de modo que les diga que no, ya están aquí. Bienvenidos otra vez a este canal. Bueno, este canal nada más no funciona y le meten personajes a los pen... ¿Dónde está la salsa? ¡Ay, ya la encontré! ¡Aquí está la salsa! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ya se fueron todos! ¡Ay, a la chingada! Allá me voy Yo ocupo una salsita para mis papas Mira, aquí hay una Ay, huele medio raro Ay, huele Ay, eso es un pinche sketch de las muñequitas Ay, ¿qué piensas? Ah, chinga ¿Pues qué me pasó?